La industria cubana del níquel se consolida como uno de los renglones productivos más importantes para el país, que sigue aportando ingresos que la isla necesita para solventar las exigencias de la actual situación económica. Así lo ratificó el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, en su visita a MOA, como parte del recorrido del actual ministro de Energía y Minas, Vicente Lau Levi, para recibir el sector y conocer sus interioridades. Las fábricas se mantienen ambas con incumplimiento de sus planes físicos de níquel y cobalto acumulados hasta el cierre de septiembre, pero logran aportes financieros significativos por los favorables precios de los metales en el mercado internacional. Al respecto, el viceprimer ministro Valdés Menéndez enfatizó en que las empresas no pueden dejar de insistir en acercarse a las cifras previstas en el año, aunque sean severas las limitaciones, y para ello deben recibir todo el apoyo que demandan, a todos los niveles, para asegurar suministros decisivos en los procesos metalúrgicos, como combustibles y energía del Sistema Electroenergético Nacional. Es fábrica de divisas, no es fábrica de divisas, de fábrica de divisas, y es lo que el país necesita, productos para poder ingresar las divisas. Y entonces, si esta es prioridad, prioridad número uno, los demás tienen. Además, la comitiva que presidió el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, recorrió en esta ocasión la planta de hornos de reducción, una de las más importantes y determinantes en la fábrica comandante Ernesto Che Guevara. Allí se actualizaron de la situación de los hornos recapitalizados y las afectaciones que tienen hoy por la calidad del combustible que utilizan en la producción. Tanto en la planta de procesos como en la reunión de trabajo, los altos funcionarios se intercambiaron con jóvenes trabajadores de las industrias, reconociendo sus aportes a la continuidad de una actividad esencial para la economía nacional. Kenner Pereira y Juliés Hernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.